Larry Ramos podría estar a punto de ser arrestado entrate qué es lo que está pasando porque el chisme de hoy tiene que ver nada más y nada menos con que Ninel Conde enfrentó nuevamente a Giovanni Medina en los tribunales mexicanos mientras Larry Ramos se escapa de la justicia te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up hace algunas semanas a través de chismes no like pues el mismísimo Javier Ceriani nos reveló una primicia acerca de lo que posiblemente pasaría con Ninel Conde cuando pisara nuevamente su elo mexicano luego de regresar de su viaje con su nueva pareja el peluquín Larry Ramos según Ceriani pues fuentes cercanas a él le habrían dicho que Ninel Conde tenía planeada una estrategia que era simplemente crear una cortina de humo en el momento que llegara a México en contra de Giovanni Medina para esconder toda la verdad que se oculta tras esos fraudes que ha hecho Larry Ramos en Estados Unidos y eso justamente mis amores es lo que está pasando Ninel Conde acaba de llegar nuevamente a México luego de decir el sí en el Medio Oriente y pues se va directamente a los tribunales a causar todo un escándalo el abogado de Ninel Conde vuelve a hablar acerca de todo este tema y pues comentan que existen pruebas suficientes para acusar a Giovanni Medina como un presunto secuestrador del pequeño Emmanuel ya que existen presuntamente mensajes fotografías llamadas que implicarían a Giovanni Medina pues advirtiéndole a Ninel Conde que si no regresaba con él en aquel momento pues no volvería a ver a su hijo ante el juez a desenmascarar envía de pruebas documentales las tropelías que este señor ha venido haciendo el abogado de Ninel Conde pues comenta que Giovanni Medina nunca pudo superar a Ninel Conde el desamor de Ninel y en consecuencia empezó a presionar para que ella volviera con él aquí viene lo más feo del asunto porque es cuando el abogado comentan pues que si existen pruebas que ellos tienen todas pero todas las cosas que son necesarias para hundir la máscara que tiene pues Larry Ramos en cuanto a esta situación y el abogado de Ninel Conde dijo que la forma de acabar con el bobón fue haciéndolo de manera escondiendo al pequeño Emmanuel secuestró primero al menor a su propio hijo lo tuvo como rehén que a cambio de el menor Ninel volviera con él esto mis amores está bastante fuerte por otro lado pues tenemos básicamente que Ninel Conde hace unos pocos días dio declaraciones de que ya estaba totalmente enamorada de Larry Ramos y que ya estaban como en planes de que ella había dicho el sí esto ella lo dijo a través de la revista Hola en Español sin embargo pues hay un punto bastante controversial en todo este tema y es que aparentemente si Larry Ramos no se cuida su imagen ni se cuida su trasero pues no va a poder asistir a la boda pero no se trata de que él no quiera ir sino que las autoridades estadounidenses ya le están pisando el suelo y aparentemente pues ya hay una orden de captura en contra de Larry Ramos de hecho este mismo día que se presentó Ninel Conde en la corte mexicana pues el peluquín tenía una audiencia en Estados Unidos y el tipo no se presentó ni cerca o sea además que esta audiencia fue totalmente virtual cosa que le molestó completamente al juez quien está pendiente de este caso de Larry Ramos incluso él dijo que acaso que le pasa a este tipo que no tiene no tiene consciente cuáles son sus verdaderas prioridades como se le ocurre faltar a esta reunión acaso estaba buscando la cura para la afección respiratoria o que estaba haciendo él y como castigo le pusieron una multa de 3 mil dólares también pues existen fuertes rumores que en el momento que Larry Ramos pise suelo americano los pondrán tras las rejas aquí para finalizar pues les dejo un pequeño audio que está en inglés de parte del juez quien hizo esta audiencia de manera online Amigos nos vemos en la próxima de Famous Close Up por supuesto suscríbete a nuestra gran familia de Famous Close Up y nos vemos en la próxima